Bueno, seguimos en el grupo de Quinto Año B con el proyecto Leer Poemas y vamos a escuchar a nuestro compañero Jonathan que ahora nos lo va a decir, pero ya sin leerlo. Te amo. ¿Cómo decirte quiero? A través de la distancia. ¿Cómo se hace saber que estoy pensando en ti y me hace mucha falta? Quisiera encontrar un ángel o quizás una ave encantada que cargue todos mis besos y les pasen tu almohada. ¿Cómo encargarle la brisa que al parecer de madrugada llega hasta ti mis caricias y les abandone tu espalda? Ay, si pudieras con estrellas escribir algo en el cielo y que tú al alzar la vista pudieras leer. Te amo.